No, 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 dame la notificación, no vengas a amedrentarnos, este, no, de verdad, amigo, o sea, de verdad, dame la notificación de ley que se necesita No, 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 es un servidor, identifícate primero, a ver, ¿con quién tengo el gusto? Ramón Vasquez A ver, Ramón, identifícate, tienes una credencial que te da la CFE, no me vengas a intimidar, por favor No me voy a intimidar Por favor, dame, dame No, sí, ¿ahora nos estás amenazando o qué? No, no, nada más identifícate, estás, primero, no, 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 primero identifícate, estabas ahorita en mi domicilio No te voy a dejar avanzar, de verdad, amigo, de verdad, de verdad, vamos a estar jugando O sea, aquí no vamos a parar, amigo, identifícate nada más, identifícate, de verdad No ve, tú, te quieres llevar nuestras cosas, dices, el medidor de una persona que necesita Identifícate nada más, es tu obligación como servidor público No vengas a amenazar, no dices que vas a traer a tu gente de CFE No, pues identifícate nada más, ven, identifícate, cumple con el protocolo que te marca la ley En la casa que estamos, amigos, hay una persona que necesita de un oxímetro Esa es tu licencia de conducir, amigo No, 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 tú no trabajas para el gobierno del Estado de México Trabajas para la Comisión Federal de Electricidad Y esta persona, pues viene, como no queremos dar dinero, como no queremos prestarnos a la corrupción Pues identifícate, entonces Es tu obligación identificarte, muestra tu credencial de la CFE ¿No la tienes? Muéstranosla, es tu obligación, no lo digo yo Tu reglamento interno dice que tú debes de traer un documento Entonces aquí estamos, amigos, exponiendo, esta es la unidad Exponiendo nuestra, nuestra vida Vamos a ir caminando aquí, o sea No, identifícate Hay que, identifícate Identifícate, bájate, identifícate Como así, como estás en mi domicil Esa es tu licencia de conducir Tu gafet, ¿dónde está tu gafet? Le quieren quitar la luz, le quieren cobrar una cantidad excesiva La señora ya inició un procedimiento judicial Para que no le pase eso Entonces Vienen, lo amedrentan Dicen que le van a quitar Amigo, el hecho de que tú nos digas Que nos vas a traer a tu gente de CFE Oye, pues No están solos Hay un defensor aquí del pueblo Y Toluca tiene que tener gente que la defienda Identifícate nada más O sea, ¿qué tanto te cuesta identificarte? ¿Por qué no lo traes? Es tu obligación Cualquiera se puede vestir Cualquiera puede rotular una camioneta Hemos estado aquí Batallando O sea, no puede ser O sea, le pedimos lo básico Que se identifique Que no vengan amedrentados Que es lo que vienen ellos Generalmente vienen Que quieren amedrentar a la gente A la gente le quieren pedir dinero Que son actos de corrupción Y el presidente de la república Dijo que no podíamos permitir eso Aquí está Él es el corrupto Véanlo ustedes, señores Aunque se tape Vean Por si nada debe Nada teme El que nada debe Nada teme ¿Por qué se tapa así Con ese ¿Por qué amedrentar a la gente? Hermano, te vamos viendo O sea, te tuvimos que perseguir Hasta la camioneta Te pedimos que cumpla No, pues yo A ver, yo estoy representando Amigo Es un acto administrativo Que estoy representando Que se van a llevar Que le van a quitar la bufa Imagínense La bufa es de la propiedad De la casa O sea ¿Cómo sabemos que son personas? Entran bien en inspección A nuestra casa Mañana se roban algo Mañana hay este ¿Quién va a ser el ¿Quién va a ser el El responsable? No es la primera vez Que vienen y amedrentan Esta es la placa Vamos a verla NN 1541 De la Comisión Federal De Electricidad Es él A ver que venga Que ahora sí que se baje Si tan gallito Que amedrentan la gente Nosotros no nos amedrentan Nosotros somos gente Que defendemos al pueblo No dejes O sea No puede ser Que alguien deba Más de 200 mil pesos De luz No puede ser Que viene a notificarnos No nos deja ningún papel Danos la notificación Que traes Ya la dejé ¿En dónde la dejó? ¿A quién se la dejó? O sea Nada más porque Sus calzones dicen Así que nos va a empezar Que viene a notificarnos Pues si no es un actuario Para que nos notifique De propia voz Esto no queremos Y vamos a proceder En contra de este sujeto Véanlo bien Si usted ha sido víctima De este corrupto Que veo aquí Sobre De esta persona Que debe de estar aquí Para cumplir Si este corrupto Así Usted véanlo bien Ahí lo estás No te quiere Cientificar El no cumplir Con un protocolo Te hace una persona Corrupta Gracias a las Once mil personas Que nos están viendo En estos momentos Ya no queremos Más de lo mismo Maestra buenas Ya no queremos Más de lo mismo Queremos que Realmente se acabe Esto Nos trae una notificación Que nos diga Cuál es la notificación Que trae Gracias a Dios La señora acudió Y nos está prestando Aquí su casa También para que sea La casa Donde nosotros Estamos laborando Que cumpla Vean Así se esconde Un corrupto Alguien que viene Alguien que viene A melentar Alguien que viene Alguien que viene Quien se cree O sea Por que van a melentar A las personas Identifícate por favor Amigo Identifícate Cuál es la notificación Que nos traes A ver Dinos Dinos cuál es la notificación Que nos traes Gracias amigo Gracias Adelante Soy tu amigo Irving García Aquí está Para que igual No haya bronca Yo si vengo Perfectamente Identificado Soy el amigo Irving García Suárez Ustedes me pueden ver Aquí está Este sujeto Este es el actor De la justicia Bueno amigos Pues nosotros Estamos aquí Este diciéndoles Que pues aquí Hay una persona De la tercera edad Este Una persona De la tercera edad La vienen Que le vienen A notificar Pero no le traen Ningún documento De que se trata Pues nos tienen Que dejar un documento Aquí para que Cumplan Ya se fue Pues no podemos Tampoco estar Nosotros tenemos Algunas actividades Ya programadas No podemos Estar atrás De los corruptos Nos identifican Nos amenitan ¿Qué es lo que quieren? Dinero Que llegué A ver a la gente Para que no les Este Pues no les díamos Dinero Lamentablemente Es lo que está pasando aquí Yo soy su amigo Irving García Si Dios el tiempo Lo permite Aquí desde Toluca Para el mundo Nos vemos en las calles